Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta fiesta de la música, bienvenidos al concierto de Santa Cecilia 2023. Un concierto que ya es tradicional nuestro de la banda de música Ciudad de Barbastro y que venimos haciendo los 25 años que está funcionando. En tiempos los hacíamos en esta fecha los conciertos por Barbastro en los centros benéficos, en el Amparo, en la Residencia de Ancianos, en la Sala Argensola, pero desde que hicieron el centro de congresos lo hacemos aquí, que casi ya es nuestra casa. Pues este concierto se hace gracias al área de cultura del Ayuntamiento, que siempre a lo largo del año siempre decimos oye, concierto de Santa Cecilia, y siempre nos guardan este sábado más próximo. Ya sabéis que Santa Cecilia se celebra el día 22, la patrona de la música, pero claro, este año que es miércoles, pues mal día para hacer un concierto. Entonces nosotros siempre lo trasladamos al sábado más próximo. En principio también quería deciros que estamos en el 25 aniversario, como veis ahí, y simplemente comentaros que a lo largo de este año hemos tenido una serie de actos pues para celebrarlo, todos relacionados con la música, y que el último pues era en el mes de diciembre, que haremos un espectáculo con un mago, el día 30, también aquí en el centro de congresos. Y con eso daremos por finalizados nuestros 25 años. Durante estos 25 años, nada más y nada menos que han pasado 200 músicos por la banda. O sea que ahora veréis que estamos 25-30, pero que somos unos 200. Y durante el concierto veréis que se proyectarán unas imágenes por donde irán saliendo fotografías de todos los músicos que han pasado por la agrupación. Que en estos 25 años se han interpretado más de 400 partituras de todos los estilos. Que hemos tenido pues cientos de actuaciones, la mayor parte en Barbastro, pero también hemos actuado en la provincia, hemos actuado en las comunidades autónomas del País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, y en el sur de Francia también hemos hecho alguna actuación. Bien, en este concierto también nos queremos, aparte de las imágenes que iréis viendo, pues contar un poco la vivencia de algunos músicos. Entonces lo que haremos es que cada pieza que toquemos la va a presentar un músico, en vez de que otras veces hace el director. Y este músico nos contará un poco las experiencias que tuvo, sobre todo cuando empezó en la banda. Y así iremos conociendo un poquito de esta historia. Y en cada pieza saldremos un músico, la primera la contaré yo porque soy de los más viejos, que llevo los 25 años, pero la segunda pieza ya la tocará alguno que en vez de 25 lleva 20 años. La tercera pieza, pues uno que a lo mejor lleva 18 años. Y así sucesivamente hasta que la última pieza nos la presentará un músico nuevo. Y nos irán contando un poco las experiencias que han vivido y que están viviendo en la banda. Además de esto, en el medio de la actuación del concierto, como hacemos todos los años, pues presentaremos a los cuatro nuevos músicos que tenemos, que hoy ya tocarán, y les entregaremos el tradicional diploma. Creo que ya no me queda nada más que decir, sino que ya presentar a nuestra querida banda de música. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a los músicos de la banda de música Ciudad de Barbastro. Bueno, como ya os he dicho, cada obra que interpretemos va a deciros un músico, pues eso, la experiencia que ha tenido la banda y nos dirá algo también de esa pieza que vamos a tocar. Entonces, antes de recibir al director, que no sabemos dónde está, debe estar por ahí vistiéndose, que es muy presumido, pues yo os voy a contar de la primera pieza, la presentación. Y un poco mi vivencia. Ahora, yo me incorporé a la banda en su inicio en el año 1998, cuando ésta comenzó a dar sus primeros pasos. Empecé tocando el violín, junto a varios músicos más. Entonces tenía 44 años, ahora tengo muchos más. Y posteriormente aprendí a tocar el trombón de varas, instrumento que toco ahora. Disfruté mucho de tocar junto a otras personas, que para mí fue una novedad. Y actualmente sigo con la misma ilusión del comienzo, interpretando y escuchando la música de nuestra agrupación. La obra que tocaremos en primer lugar es Gallito. Gallito es uno de los pasodobles que interpreta la banda de música todos los años en la Plaza de Toros de Barbastro el día 8 de septiembre en la tradicional corrida de toros de las fiestas patronales. Está considerado como uno de los mejores pasodobles taurinos o por lo menos de los más conocidos. Fue compuesto por Santiago López Gonzalo y está dedicado a Fernando Gómez Ortega, que tenía el apelativo de Gallito Chico, que era de etnia gitana. Y era hermano mayor de José Gallito y llamado más tarde José Lito. Bueno, ahora vamos a recibir, como no, con un fuerte aplauso a Francisco Javier Lanaufa Garnet, nuestro director. Gracias. 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 ¿Qué hay? Buenas tardes a todo el mundo. Yo soy el siguiente componente de la banda que le toca presentarse un poquito y explicar su vivencia dentro de la banda y explicar la siguiente obra. Bueno, mi nombre es Guillermo Gómez Subías. Llevo desde el año 2000 en la banda, o sea, 23 años, un rato. Cuando empecé en la banda yo no estudiaba, no estudiaba, pero me encantaba el saxofón y me motivaba muchísimo ver a los músicos de más nivel de la banda y para mí eran mi referencia y era lo que quería ser de mayor. Yo me los quedaba mirando fijamente cuando tocaban y esto hacía que en muchísimas ocasiones yo no entrara a tocar en las partes en las que tenía que tocar. Pero bueno, alguna bronca me cayó, pero muchas más podrían haber sido. Por eso y otras muchas cosas, yo siempre digo y diré que gracias a la banda y al apoyo de mi familia he podido convertirme en lo que quería y he podido vivir infinidad de grandes momentos musicales y los que quedan. Ahora voy a presentar la siguiente obra. Friend Like Me. No hay un genio tan genial. Es una canción de la película Aladdin, estrenada el 25 de noviembre de 1992. Se podría considerar como animación musical. Es una película de Disney. La música la compuso Alan Menken, la letra Howard Asman, y el arreglo para banda lo escribió el estadounidense Eric Osterlin. En el momento que Aladdin libera al genio de su lámpara, le explica que le concede tres deseos, con un número musical impresionante, y recalcando que él es un amigo a diferencia de otros. Esperamos que disfruten del concierto como nosotros vamos a disfrutar interpretándolo para ustedes. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto. Mi experiencia en la banda de música comenzó con naturalidad cuando yo aún no era consciente de muchas cosas. Desde que nací, prácticamente, y para ser exactos, desde que tenía dos años, que fue cuando nació este conjunto, he ido a todos y cada uno de los conciertos de la banda. Recuerdo perfectamente formar parte del público y disfrutar atentamente de los conciertos, como un niño que lo único que deseaba era que llegara el momento de poder formar parte de esto. Con tan solo cinco o seis años, recuerdo acompañar a mi hermano todos los sábados a los ensayos de la banda, en ese antiguo edificio ya de ruido del Cine Argensola. Y poco después, a los siete años, fue cuando empecé a hacer mis mínimas aportaciones, por llamarlo de alguna manera, a la banda como percusionista. Mientras otros amigos se dedicaban a otras actividades, quizás mucho más llamativas para mi edad, como podía ser el fútbol u otros deportes, yo, y no solo yo, sino todos esos jóvenes que en ese momento formaban parte de la banda, se reunían para hacer música juntos. Tengo que agradecer muchas cosas a la banda de Barbastro y es que estoy seguro de que sin esa experiencia y esa naturalidad con la que he vivido la música desde joven, no sería la misma persona que soy hoy en día. Y es que puedo decir que hoy no solo me siento un músico más, como todos mis compañeros que están hoy aquí, sino que puedo ganarme la vida, espero que por muchos años, con algo que me apasiona. Ya llevo unos cuantos años en esto de la música y he tenido suerte de conocer a grandes músicos y profesionales que se dedican a esto tan maravilloso de hacer música. Y si algo he aprendido de ellos y de la experiencia de todos estos años es de la importancia de que haya una asociación de músicos en una ciudad como Barbastro. Nosotros somos una asociación humilde que ha cambiado mucho a lo largo de los años, con años mejores y otros peores, pero desde luego, como ciudad, debemos esforzarnos en que la música local en Barbastro esté siempre presente. Y con estas palabras, después de estas palabras, voy a presentar la siguiente canción que vamos a interpretar, que es Los Increíbles. Esta primera parte hemos decidido dedicarla al mundo del cine de animación y Los Increíbles es una película de animación, aventuras y superhéroes y producida conjuntamente con Disney y Pixar. Se estrenó en octubre de 2004. La música la compuso Michel Giacchino y el arreglo para la banda es de J. Bokov, compositor y arreglista de ediciones Hal Leonard Corporation, actualmente de las más prestigiosas a nivel mundial. El argumento de la película gira en torno a una familia de superhéroes, los PAR, que llevan un estilo de vida suburbano, puesto que sus hazañas conllevan situaciones problemáticas para la sociedad. Y sin más dilación, vamos con Los Increíbles. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He interpretado, y no quiero exagerar mucho, pero diría que cientos de obras. Han sido muchas horas de ensayos, muchos conciertos, y esto me ha permitido aprender tanto de los ensayos, de los conciertos y de todos mis compañeros. También he vivido dos traslados, primero desde el centro de congresos, bueno, desde aquí, hasta el Pedro I Antiguo y, recientemente, al Moliné. También hemos hecho muchos viajes, como a Mora de Rubielos o a Aibar. Hemos hecho muchas cenas y muchos picoteos después de los conciertos, y he podido compartir muy buenos momentos y conocer personas increíbles, que son fundamentales hoy en mi día a día. Porque, al final, la banda no es solo música, te enriquece en muchos aspectos de la vida. Y cerramos el bloque de música en el cine de animación, y coincidiendo también con la primera parte del concierto, con Encanto, una película de Disney, estrenada el 26 de noviembre de 2021. Esta película nos cuenta la historia de la familia Madrigal, que vive en las remotas montañas de Colombia, en una casa mágica, en un lugar maravilloso y cautivador, llamado Encanto. La magia de Encanto ha concedido a cada hijo de la familia un don único, excepto uno de ellos, ¿quién será? La música es del Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. En esta selección encontramos temas como la familia Madrigal, no hablamos de Bruno, dos oruguitas, presión superficial y esperando un milagro. Esperemos que les guste. La música es del Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. La música es del Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. El Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. La música es del Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. La música es del Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. La música es del Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. La música es del Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. La música es del Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. La música es del Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. La música es del Lin Manuel Miranda, y el arreglo para banda es de Paul Murta. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo no voy a presentar una canción. Hemos llegado a la mitad del concierto y como presidente de la asociación, si hay algo que nos enorgullece, es recibir incorporaciones de nuevos músicos. Al final, la banda también es un elemento vivo en el que vamos cambiando músicos. Unos se van, otros entran y para nosotros es fundamental que entren músicos. Desde aquí una llamada a cualquier músico que haya por la sala y se quiera animar, adelante. Y bueno, vamos a continuar dando la bienvenida, la enhorabuena a la incorporación que durante este año se ha producido y os voy a ir llamando, en primer lugar, José Antonio Alvero Serrano. ¡Gracias! 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 Jorge Francisco Avellanas Chabala. ¡Gracias! 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 ¡Valeria Vara Revilla! ¡Gracias! Y Estefanía Eito Pardenilla. Sí, pues una foto de los cuatro músicos juntos. Ya digo que para nosotros esto es lo más grande. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Franco Lanau. Y en mi caso, mi experiencia con la banda comenzó en 2017 cuando yo ya era una persona adulta. Desde que empecé a ser consciente de mis gustos personales, pues la música siempre me ha gustado mucho y siempre ha mirado mucho a las personas que hacían música. Y uno de mis sueños. Y uno de mis sueños, un pequeño sueños, era algún día aprender a tocar un instrumento y tocar con otras personas, pues siempre me había parecido más divertido y más disfrutar de hacerlo en compañía. Entonces, por eso estoy muy agradecida a la banda, que como he descubierto, pues en ella hay grandes músicos que a la vez son excelentes personas. Y escucharles tocar a la vez que les acompaño poniendo mi granito de arena siempre es un placer. Y es una alegría poder formar parte junto con ellos esta agrupación que creo que es muy importante que exista en Barbastro y que perdure durante muchos años. Paso ahora a presentar la siguiente pieza que vamos a tocar, que es de otro gran cantante del siglo XX, llamado El Tonjón, con una carrera de más de 60 años y con 32 discos grabados, siendo él uno de los artistas más exitosos de la historia. La pieza se titula Crocodile Rock y se considera una de las mejores canciones del Tonjón. Fue grabada y publicada en 1972 con letra de Bernie Topin, con el que siempre ha colaborado. En su gira de Australia de 1972 se sintió influenciado por una banda de rock local llamada Daddy Cool y otra fuente de inspiración fue la canción de Pat Boone de Speedy González. El arreglo que vamos a tocar para banda es de Paul Murza. Así que con todos ustedes la pieza de Crocodile Rock de El Tonjón. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Soy Manuel Malo Dorado y empecé mi experiencia en la banda en el 2019 cuando tenía 10 años. y la banda me ha servido mucho para aprender a tocar y evolucionar musicalmente y sobre todo como persona para aprender a comunicarte más con gente que no es muy afín a ti al principio y sobre todo también asistiendo a los ensayos y yendo a los conciertos aprendes mucha disciplina porque te pones unos hábitos para ir y ahora os voy a presentar la próxima obra que va a ser Uptown Town Uptown Town es una canción del productor británico Mark Ronson con una colaboración del cantante norteamericano Bruno Mars publicada en noviembre de 2014 esta es una de esas canciones que parecen estar hechas para bailarlas hasta el agotamiento el tema está inspirado en las raíces del funk en los barrios bajos de Nueva York ha llegado a ser reconocida como una de las cuatro mejores canciones de todos los tiempos y a la vez como la mejor canción de la última década el arreglo para banda es del compositor y arreglista Jay Bacock espero que les guste aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes. Como habéis visto, somos de los que nos hemos incorporado más recientemente, los cuatro. Entre los cuatro hay dos que son las más jóvenes del grupo, Estefanía y Valeria, que además vienen muy bien formadas del Conservatorio. Y luego estamos Jorge y yo, que somos músicos de vocación y formación tardía. Pero bueno, creemos en eso de que la dicha es buena, aunque sea tarde. Y estamos muy contentos. Nosotros vinimos aquí empujados un poco por Fernando, bueno, bastante, animados por Fernando Lleida, que es nuestro profesor de Saso en la Escuela de Música. Y él nos animó muchísimo que aprenderíamos mucho en la banda y así es. Tengo que decir que la acogida, y agradecerles a todos los de la banda la acogida que nos han hecho y la comprensión que tienen con nosotros. Porque ya sabéis que esto de la música va con rayas y puntitos y eso, y a veces va para nosotros todavía un poco de prisa. Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos y aportando nuestro granito de arena. Así que a ellos, muchas gracias. Despedimos este concierto de Santa Cecilia del 25 aniversario con un arreglo de Paul Murta sobre Aretha Franklin, la figura más representativa del soul. Nació en 1942 y falleció en agosto del 2018. Apodada Lady Soul, la dama del soul, o The Queen of Soul, la reina del soul, así es como se llama esta pieza que vamos a interpretar. En esta selección hay tres canciones que fueron un referente en su discografía. Respect, You Make Me Feel y Think. Llegó a ser y es un referente dentro del movimiento racial y de liberación femenina. En 2019 recibió el premio Pulitzer, mención especial por su indelebre contribución a la música y a la cultura estadounidense durante más de 50 años. Esperemos que os guste. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bueno, pues yo voy a ser último en el BIS. Bueno, quisiera ser el portavoz de todos los que no han salido, de los que están y de los que por diferentes circunstancias no han podido estar. De los que han pasado por la agrupación en estos 25 años, que son muchos. Hemos sido y seguimos siendo un referente en la cultura musical de Barbastro, que la banda ciudad de Barbastro somos los músicos, los familiares de los músicos, el público de la banda, el Ayuntamiento de Barbastro, sin todos estos ingredientes no estaríamos hoy aquí en el centro de congresos o en la programación cultural y de fiestas de la ciudad. Agradecer a los colaboradores y amigos en el escenario y también fuera de él. Por ejemplo, a Marga Sanz por el recorrido de imágenes de estos 25 años que acabáis de ver, que le ha costado un tiempo bueno. al equipo técnico del centro de congresos, que siempre está atento a nuestras necesidades, y también al equipo del área de cultura y festejos para la programación anual de actividades y conciertos. No quiero ni debo olvidarme tampoco de esos músicos de la agrupación, que además de ejercer como intérpretes, lo dan todo fuera del escenario, en el día a día, ayudando en todo lo que sea necesario para que nuestra agrupación musical siga siendo un referente como asociación. Y nuestro bis va para todos, músicos, familiares, público, amigos, porque hoy estamos celebrando también el día santo de Cilia. Entonces, somos todos, bueno, podemos celebrar todos santo de Cilia porque sí, porque no solo es un día para los músicos, es también para la gente que le gusta la música. Y vamos a cerrar con este bis, con el último bis, que yo creo que mucha gente lo debe saber que es una canción compuesta por Salvatore Adamo y que interpretaba el gran Rafael. Aplausos. 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 ¡Gracias!